¿Qué es la escuela generativa? Creo que este hecho, este día, marca un comienzo de la historia, de remarcar de tener una escuela generativa, que por lo que nos decía la Ministra, va a arrancar desde el nivel inicial, va a abarcar a nivel primario y también secundario. Es un día donde vamos a marcar un antes y un después, porque en la zona de Zaguadero San Luis no tiene escuela, así que para la zona y para la localidad es importantísimo. Y apostamos a una escuela generativa porque nuestro gobernador, el doctor Alberto Rodríguez A., ha abierto a lo que es San Luis y también son instituciones que son reconocidas a nivel internacional, la posibilidad de poder tener esta escuela acá en de Zaguadero, trabajando siempre de la periferia del centro, como es lo que nos pide. Actualmente en de Zaguadero San Luis tenemos 50 chicos, variados los niveles, y en la provincia vecina tenemos muchos chicos más también que tienen domicilio en San Luis y que están ansiosos de poder arrancar la escuela acá.